¿Qué es el número de contagios en el departamento del Chocó? Crece lentamente el número de contagios en el departamento del Chocó y el gobernador hace un llamado de atención a los mandatarios locales para que refuercen las medidas por la emergencia sanitaria. Debido a la situación que se estaba presentando, sobre todo en las ciudades donde nosotros tenemos nuestros puntos de referencia, en el caso de Medellín, Cali, Perreira, donde las camas UCI en este momento están en un alto porcentaje de ocupación, pues en nuestro departamento, a pesar de que no estamos en esos niveles, solamente estamos en un 48%, hemos combinado a las autoridades municipales para que se tomen algunas medidas tendientes a evitar el crecimiento exponencial del COVID-19 en nuestro territorio, para lo cual pues le estamos solicitando a todas las autoridades municipales de nuestro departamento a que se tomen medidas como el toque de queda, ley seca. Adicional a eso, seguir realizando todo el testeo en nuestros puntos de ingreso a las diferentes ciudades del departamento del Chocó. El departamento del Chocó tuvo un tiempo el año pasado para adquirir camas UCI, en este momento la capacidad que tiene el departamento de camas UCI es de 43 camas, y esas camas se encuentran en una ocupación que todavía no ha llegado al 50%, obviamente las camas no son solamente para COVID, hay otras patologías que también requieren cuidados intensivos, pero el departamento del Chocó hoy tiene mucha más capacidad de cuidados intensivos y cuidados intermedios de las que tenía cuando comenzó la pandemia. Hay que tener claro que el rebrote es una situación prácticamente inminente, porque las reuniones decembrinas y el comportamiento ciudadano durante el mes pasado, incluso en este mes, van a tener unas consecuencias con el aumento del contexto. Y lo hemos empezado a ver, solamente que afortunadamente el departamento del Chocó y su capital no han tenido la misma incidencia que están teniendo hoy nuestras ciudades, principales ciudades en el país, que ya oscilan entre el 70 y el 90% de ocupación de sus camas UCI. Pero el impacto ya se está viendo y por lo tanto tenemos que estar preparados. Así, la circular, una vez se reunió el puesto de mando unificado ayer con las autoridades, temprano lo que busca es que los señores alcaldes evalúen su situación. En algunas ciudades como Quibdó, en algunos municipios como Quibdó, es mucho más relevante, sobre todo porque aquí se concentra la atención médica. Pero en algunos otros municipios el contagio hoy es nulo o bajo, así que dependerá de la evaluación de cada uno de los señores alcaldes el poder tomar las decisiones, en algunos casos un poco más drásticas, como en la ciudad de Quibdó o, por ejemplo, en el municipio del Carmen de Atrato, en algunos lugares un poco más bajas, donde quiera que no haya afectación en este momento reportada. ¿Qué estamos proponiendo? Lo mismo que hemos estado recibiendo como información del Gobierno Nacional. En los lugares donde sea necesario controlar, por ejemplo, este Puente de Reyes, medidas como el toque de queda, como la ley seca, medidas como la alternancia en la ocupación de establecimientos públicos, el control de no superar el aforo máximo permitido, por ejemplo, en bares, restaurantes y otros establecimientos públicos, va a ser muy importante para empezar a limitar el contagio. Yo quiero ser clara con algo que es muy delicado. Los chocuanos estamos acostumbrados a que cuando se trata de nuestra salud podemos salir a otras ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Pereira a recibir atención médica. Hoy no es posible. Ni siquiera en lo que llamamos nosotros el pase para Medellín, la remisión, lo que hicimos con localmente, que es realmente la referencia, hoy está fácil por cuanto esas ciudades se encuentran colapsadas en su capacidad hospitalaria. Así que hoy solamente contamos los chocuanos con lo que tenemos adentro del Chocó. Así que tenemos que empezar a tener un poco más de conciencia en torno a que es fundamental que durante el mes de enero nosotros seamos lo suficientemente conscientes como para no permitir que nuestra ocupación de UCI supere el 60%, que es más o menos la situación que es manejable y que va a permitir que fluctúen los pacientes. La población chocuana tenemos que seguir acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias en lo que tiene que ver con el acatamiento de las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social. Queridos ciudadanos, nos encontramos a puertas de estar frente a un rebrote o un posible pico pandémico otra vez. Nos encontramos otra vez frente a la posibilidad de estar en situación dolorosa que ya vivimos a mitad del año pasado. Depende de nosotros como ciudadanos con conciencia, con autocuidado, no llegar a esos niveles y poder controlar la situación de manera que podamos tener ojalá las camas UCI lo más despejadas posibles para poder atender a nuestros pacientes que lleguen al estado crítico de necesidad. Por favor, por favor, el lavado de manos, el uso del tapabocas correctamente. Por favor evitar las reuniones sociales. De pronto en estas fechas queremos reunirnos con nuestras familias, con nuestros amigos, pero van a haber otros momentos. Ahora es muy importante no llevar a nuestras casas donde nuestros adultos mayores enfermedades que colectamos seguramente a través de una reunión social, estando en la calle o dejando de cumplir los requisitos. El virus no se ha ido para ninguna parte. Con el nuevo año no se fue la pandemia. Por lo contrario, hoy está más vigente que nunca. Hoy tenemos un mayor riesgo que nunca. Así que por favor, cuidémonos y cuidemos a nuestras familias. ¡Gracias!